Vamos a estudiar los gráficos de control. Para ello vamos a definir el concepto de gráficos de control y la estructura de los mismos. ¿Qué es un gráfico de control? Un gráfico de control es una herramienta empleada para controlar el comportamiento de determinada característica de calidad durante el proceso de fabricación. El mismo incorpora elementos de tipo gráfico que hacen que su manejo sea muy intuitivo y algunos cálculos además no demasiado complejos que permiten obtener información cuantitativa sobre el comportamiento de la característica que estamos controlando. La información sobre el proceso se obtiene mediante la toma de muestras representativas. Aquí tenemos cómo es la forma general de un gráfico de control. Tenemos la característica de calidad que estamos midiendo y por aquí tenemos el número de muestras. En el mismo se hace una línea central, se hace una línea superior, al cual se le llama límite superior de control y una línea llamada límite inferior del control. Es decir, que los principales elementos del gráfico de control están en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, donde se representan la sucesión de las muestras que se van tomando. Por lo tanto, aquí estaremos considerando el tiempo en nuestro proceso. En el eje vertical o el de las ordenadas se representa el valor de la característica que se está controlando. La línea central que indica el nivel de referencia en torno al cual viene oscilando la característica en cuestión. El límite superior de control que indica el valor máximo que habitualmente, y salvo que se produzcan cambios, no debe ser sobrepasado por la característica controlada. El límite inferior de control que indica el valor mínimo por debajo del cual, salvo que se produzcan cambios, no va a moverse normalmente la característica que estamos estudiando. Y una línea quebrada que es la que indica la evolución temporal de la característica controlada, que es donde realmente vamos nosotros haciendo nuestras mediciones. Al final tendremos un gráfico como este que nos recuerda, no recuerda un electrocardiograma y en cierta forma una comparación nos permite asumir este concepto para esta línea quebrada, ya que es ella la que justifica que al estudiar los gráficos del control, se pueda ver la oscilación que va teniendo esa característica en el tiempo. Cada punto o vértice de la línea representa el valor que esa característica controlada presentó en cada una de las muestras que hemos seleccionado. En primera aproximación y sin entrar de momento en más detalles, podríamos decir que son dos las circunstancias que pueden darse en el gráfico que nos indica la aparición de problemas, que es lo que tratamos de detectar, aunque también sería mejor hablar de cambios. El primero es que la línea quebrada que indica la evolución de la característica se sale de los límites de control, o que la línea quebrada presenta comportamientos que no podemos considerar aleatorios. Si son aleatorios, esa línea va a oscilar alrededor de la posición media. Así que si por ejemplo vemos que hay una tendencia a todo el tiempo ascendente o grupos de muchos valores seguidos por debajo o sobre la línea, pues ya estaremos en presencia de posibles cambios en el proceso. Otro elemento no visible, pero también de mucha importancia para la correcta interpretación del gráfico de control, es el nivel de confianza o probabilidad de cometer el error de primera especie con el que estemos trabajando. Este nivel de confianza corresponde a la probabilidad de falsa alarma, es decir, la probabilidad de que el gráfico indique problemas cuando en realidad no los hay. Lógicamente al usuario le interesa que este riesgo de falsa alarma se mantenga en el nivel lo más bajo posible, ya que no puede ser eliminado completamente por el carácter aleatorio de la información empleada. En los gráficos más habituales, este riesgo de falsa alarma o probabilidad de error de primera especie vale el 0.27%. El significado de este valor es el siguiente. Si el proceso es estable, la probabilidad de que aleatoriamente, por mala suerte digamos, tengamos un punto fuera de los límites de control, es del 0.27%, algo menos del 3 por 1000. Debemos recordar que en una variable aleatoria normal, esa probabilidad, la del 2.7 por 1000, es la que queda fuera del intervalo comprendido entre la media menos 3 veces la desviación típica y la media más 3 veces la desviación típica, es decir, entre m más menos 3 sigma. Y es por este motivo que este criterio es universalmente conocido como el criterio de las 3 sigma. De esta manera hemos analizado los gráficos de control, su estructura general y los principios básicos para su construcción y uso. Aspectos estos de vital importancia para el control de la calidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.